No vas a parar de hacer estas galletas en temporada navideña porque tus clientes y tu familia no van a parar de pedírtelas. Estas galletitas son básicas en navidad, son deliciosas y muy fáciles de hacer. Por eso hoy te enseño esta receta para que ganes dinero vendiendo galletas. Además te voy a enseñar a empaquetarlas para vender. Y lo mejor es que esta es una receta con muy poquitos ingredientes, así que aquí te los dejo para que los anote. Paso número 1. De verdad esta receta se hace en un pispás, así que lo primero que necesitas es tener tu mantequilla a temperatura ambiente. Esta mantequilla es sin sal y aquí mismo agregaremos el azúcar glas. Empieza a batir a velocidad baja por 2 minutos o hasta que veas que ya están bien integrados estos ingredientes. Después pones la sal, la licencia de vainilla y sigues batiendo por un minuto más. La harina que yo uso es harina de trigo común, la de todo uso, pero previamente tienes que pasarla por un colador para deshacer los grumos. Pones la mitad y poco a poco vas a ir mezclando con la batidora. Y ahora es momento de agregar las nueces. Yo uso nueces pecanas y para intensificar el sabor el delitip es tostarlas en una sartén a fuego bajo por 3 minutos. Y cuando enfríen tienes que cortarlas en trozos pequeños y ahora sí las agregas a la magna. Pones el resto de harina y bates unos segundos más. Pero como la mezcla se vuelve muy pesada, tienes que terminar de unir los ingredientes con una palita o a mano hasta que tú veas que la masa se vea así de compacta. Ahora vas a ir haciendo pelotitas de masa y ponlas un poco separadas en la bandeja en la que vas a llevar a hornearla. En total me salieron 676 gramos de masa. Si usas una cucharada como referencia te salen aproximadamente 32 galletas de 20 gramos. Pero también quedan perfectas si las haces de 10 gramos. Llévalas por 15 minutos al congelador mientras precalientas tu horno a 180 grados centígrados. Ahora hornea por 15 minutos aproximadamente. Si las haces de la mitad del tamaño entonces también reduces el tiempo de horneado. Tienen que verse ligeramente doradas por la base. Déjalas enfriar 15 minutos y después revuélcalas en azúcar glas. Yo conozco esta receta como besos de nuez o también bolas de nieve y sé que también le dicen besos de novia. Escríbeme en los comentarios si ya conoces esta receta y con qué nombre la conoces. Mira, generalmente yo siempre te doy todas las recetas en gramos porque son mucho más precisas y te garantizan que siempre te van a salir igual todas tus recetas. Pero yo sé que estamos de vacaciones y que muchas personas están haciendo recetas así en familia y que tal vez no tienen báscula. En ese caso te voy a poner la receta en tazas. Pero ten en cuenta que puede variar muchísimo porque depende de cómo midas tú las tazas. Pero siempre tienes que usar tazas medidoras. Y si en alguna receta tú ves que la receta está en gramos, te sugiero que busques en Google. Hay muchas tablas de conversión. O sea, yo no las uso porque la verdad es que cada tabla tiene sus propios gramos. Pero si en algún momento te pueden ayudar a sacarte de un apuro, pues ese es el delito. Cuando ya tengas tus galletas llenas de azúcar, hay que ponerlas en una bolsita si las vas a hacer para regalar o para vender. Te recomiendo que sea una bolsita como esta que tiene en ventana. Y si no, una bolsita de estas transparentes de celofán que encuentras en todas las tiendas en las dulcerías. Evito que este tipo de galletas las venden por gramo o por pieza. Busca la forma que más te convenga. Solo recuerda que en el precio final también debes incluir el tipo de envoltorio que uses y cada uno de los detalles que pongan. En la descripción te dejo un video de cómo calcular el precio de tus postres y algunos links de dónde puedes encontrar este tipo de bolsas. Y también de algunas etiquetas navideñas que están chulísimas. Si las haces para venta, este tipo de cosas marcan una diferencia y te destacan de la competencia. Para que sigas ganando dinero vendiendo galletas. La recomendación aquí es que hagas esta receta doble porque vas a ver que van a volar. Las puedes hacer así para tu familia, a todos les van a encantar, las puedes hacer para regalar. Pero son una gran opción de hacerlas para vender. Esta presentación a mí me parece que se ve muy linda. Pero si no encuentras esta bolsita exactamente, no te preocupes. O sea, hay muchas opciones. Ponlas en una bolsita de estas transparentes con un lacito y una etiqueta. Te van a ver muy bonitas. De hecho, me gustaría mucho verlas. Si las haces, envíame tu foto. Aquí te voy a compartir algunas fotos que me envían. Ya sabes que me encanta verlas, compartirlas contigo. Me hace muchísima ilusión. Y si quieres enviármela, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Aquí te las voy a poner. Yo me llamo Elena, pero me encuentras en redes sociales como Nivel Delicia. Y te voy a decir algo. Si no tienes así tanto etiquetas o un lazo especial, este es un pino natural que les rodea a mis vecinos. Obviamente les voy a compensar regalándoles unas galletas. Pero yo siento que va súper bien con la temporada. Aparte, huele súper rico. No sé. Entonces, tú esmérate un poquito así en la decoración. Porque eso es importante también, que destaques un poquito de tu competencia. O sea, si ya hay mucha gente que hace estas galletas para vender, pues tal vez tú que le pongas una etiquetita o algo más bonito, siempre lo va a ser mucho más llamativo. Y mira, si las haces del tamaño de una cucharada, que sería como este, salen 32 galletas. Pero si las haces de media cucharada, así como esta, pues te va a salir el doble. Y es importante que recuerdes que si son más pequeñitas, llevan un poco menos de tiempo de cocción. Yo te sugiero, de verdad, que estés así pegado al horno o pegada al horno, para que tú puedas ver cuando ya se vean ligeramente doraditas. Porque ese va a ser el indicativo de tus galletas. Las puedes poner en caja. Y si no, de verdad, simplemente así en una bolsita transparente. Yo recuerdo que mi papá siempre le regalaban de estas galletas. Así que venían en canastas navideñas o en regalos siempre para complementar una bolsita de estas galletas. Pero si tú eres alérgico a la nuez o conoces personas que son alérgicas o que no pueden consumirla o que no les gusta la nuez, tengo más recetas de galletas aquí en el canal. Tengo una receta de galletas linter, que son unas galletas que van rellenas. Y al igual que estas, son un básico de Navidad. Tengo recetas con muy poquitos ingredientes. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Es más, te voy a poner aquí una tarjeta de una receta de galletas navideñas que no te puedes perder. De verdad, si te gusta hacer galletas, estas te van a encantar y si no, tengo muchas más opciones. Y todos estos nombres que te están apareciendo por aquí son los miembros de mi canal, a quienes les agradezco muchísimo por su apoyo y les mando un gran abrazo. Y si quieres ver más recetas de postres navideños, no te pierdas este de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.